El presidente tiene una gran socia en el poder que dirige y gobierna tanto como él. Ya este panorama el otro día en su segmento José Oídos adelantó dos pepas de poder, que Nadine por ejemplo le hizo la entrevista laboral a la ministra de inclusión, y que había estado en una negociación sobre la de Conga el año pasado, y que aparentemente no lo sabía C.O. Miguel, cosa que me resisto a creer. Es como que las fuentes del artículo de Ricardo Ucea son muy buenas. No, no, eso es totalmente cierto. Porque lo de Carolina Trivedi, finalmente lo que pasa es que Carolina Trivedi había sido un hombre boceado, digamos, en el gobierno, nunca se había llegado a concretar ninguna entrevista, pero cuando ella se toma la decisión de que se converse con ella quien la llama, quien llame por teléfono a preguntar por ella es Nadine, y quien la entrevista es Nadine. Y una vez que Nadine ya la había dado el visto bueno, entonces Humala se reúne con ella y le dice que querían que sea el ministro de inclusión social. Esto además está alineado con el tema de que Nadine, y eso lo ha dicho públicamente, Humala, está enfocada en los temas sociales. Hay una fuente en el artículo que dice que en realidad es como si fuese el ministro de Nadine. Ella está muy preocupada porque todas las reformas que se deben hacer en el campo social salgan bien. Y ese es uno de los datos. Y lo otro es lo de Conga, y que ella con Fab... dale. O sea, el artículo descubre que hay cierta compartimentalización. Hay una especialidad de Nadine en los temas sociales, aunque esto se tradiciona muy gracioso. O sea, Nadine está especializada en los temas sociales, pero en general puede ver cualquier tema que tenga que ver con el Estado. Ahora, no lo hace, lo contamos en el artículo con diferentes historias, es no porque ella se levante y se le ocurre que ella puede hacer lo que le dé la gana, sino que hay un nivel de coordinación de ambos muy fuerte. Y voy a contar una historia que no salió en Panorama. Somos todo oídos. No, no, que en verdad es una historia que a mí me gusta mucho. Hay un libro que yo siempre, cuando ando a un mal, siempre he recomendado leer, que es este libro que se llama De Locumba, candidato a la presidencia. Claro, que es el libro entrevista que le hace un periodista gringo. Claro, que se lo hace como el 2006, que es un libro que durante la campaña los fujimodistas intentan manipular con frases sacadas de contexto y que tú te asustabas horrible, pero cuando lees el libro completo, tú en verdad te das cuenta, tú en realidad cuando lees ese libro, tú te sorprendes porque no ves al candidato humala que estaba en las plazas gritando las cosas que gritaba. Ves un tipo que tenía un ánimo de reforma, nacionaliza en el sentido del término, pero no ves un revolucionario, pues, ¿no? Lo ves más sereno, más planificado, más proyectándose a ser un estadista. Claro, y además como un tipo que quería cambiar este país y que le facilidadan las cosas, ¿no? En ese libro hay una escena que yo creo que es cinematográfica y que hay que proponerle acá a Javier Corcuera, que está trabajando con Rolando Toledo de la Mula, haciendo un documental que saldrá pronto, porque hay una escena que es cinematográfica, que es el momento del levantamiento, ¿no? O sea, Humala en este libro cuenta las dos veces que fracasa, o sea, las dos veces que está a punto de levantarse y se da cuenta que no va a caminar la cosa, entonces retrocede, y cuenta la tercera en la cual dicen, hoy día es. Entonces cuenta todo el proceso de cómo se levanta, cómo se fugan, cómo los persigan, por el que llegan. En el libro se cuenta un momento en el cual él se escapa de una camina telefónica para hacer una llamada, imagino que, ya no recuerdo si a Nadine o a quién puede ser a Nadine, por lo que voy a contar después, y entran los militares, pero él se había, sabiendo que lo podían perseguir, se había disfrazado, o sea, se había quitado el uniforme militar y se había disfrazado de campesino de la zona. Entonces él está metido en esta camina telefónica y los militares entran a buscarlo y no se dan cuenta que es él, ¿no? Bueno, todo esto contado por él. Pero, claro, en el libro aparece Nadine, que para mí ya es un tema, el hecho que Nadine viajase a buscarlo, para mí en el libro ya era una muestra de que era más que su esposa, ¿no? O sea, alguien... Era su socia. Era su socia, ¿no? Era su socia que iba a decirle, oye, ya llegamos a este punto, no sé qué cosa habrán conversado en ese momento acompañado por el Defensor del Pueblo. Pero una de las cosas que contamos en la revista es que ella en realidad planifica con Humala el levantamiento de lo que... A ver, que es la idea de él, o sea, el levantamiento es idea de Humala. Humala planifica la parte militar, pero que Nadine encuentra lo que cualquiera puede pensar, que en vez de decirle, oye, no lo hagas, no te pases, cómo vas a salir con 50 hombres a rebelarte contra todo el ejército, lo promovió a que haga el levantamiento de lo que hubo. Entonces, y para mí esta historia es importante porque te demuestra en qué medida ella está comprometida. Desde la génesis está en el proyecto. No, claro, o sea, exactamente. Ella y él en realidad están comprometidos en lo que creen es la gran transformación del país. Y para mí esa historia creo que es un buen reflejo de lo que debe estar pasando en el gobierno, que es que son, en verdad, son como un par de gemelos, ¿no? No discrepan, es un proyecto sin fisuras y hay quienes se han equivocado, como muchos de los ciudadanos por el gran cambio, creyendo que ella tenía posiciones distintas de Ollanta y que era el garante de que iban a ser atendidos, ¿no? Claro, claro, sí, de todas maneras. Ahora, yo me imagino que pueden ser que tengan discrepancias, ¿no? Pero no las van a hacer públicas. No, las resuelven entre ellos y cuando tienen que actuar, actúan, bueno, eso hasta el primer año de gobierno. Vamos a ver qué pasa después, ¿no? Eso es un tema difícil, ¿no? O sea, tener a tu pareja, ya este, digamos, trabajar con tu pareja es difícil, ¿no es cierto? Bueno, tú trabajas con tu pareja. Trabajaba, trabajaba. Ahora, claro, este... Pero es un tema interesante, ¿sabes por qué? En algún momento podrían entrar las discrepancias, pero esas ser muy calculadas también. Porque ya han llegado, o sea, tal es la osmosis y la planificación entre los dos, que han llegado a simular que se distancian por momentos. Por ejemplo, hace un par de sábados, cuando dio su mensaje a la Nación sobre lo de Conga, este, Ollanta, nadie se fue al teatro a ver Hairspray. Eso estaba, pues, calculadísimo, ¿no? Claro, claro, claro. O un viaje... Muchos se lo criticaba porque aparecía con él en todos los viajes y cuando se fue a Europa, ella se quedó acá. Claro, pero eso yo creo que tiene que ver con esto que estamos conversando. Porque una de las cosas que se... En todo este momento en el cual Humala desaparece o, digamos, decide no dar la cara cuando los problemas están críticos, comienzan a circular estas, digamos, especulaciones periodísticas o posiciones editoriales en las cuales dice, sí, pues, lo que pasa es que cuando hay un presidente, quien gobierna este país es Nadine. Que yo creo que ya es un subredimensionamiento de la figura. Sí, pero lo que dice Poder es que gobierna a los dos. Exactamente. Uno fue elegido para ello y la otra no. Y la otra respeta perfectamente, además, este... Ella querrá ser en algún momento seguramente candidata. Y además creo que podría serlo. Claro, la sucesión kirchneriana es un modelo que podrían seguir. Digamos, una conclusión del artículo es que no hay ese modelo en el cual Nadine en la que gobierna y Humala es un tipo que no tiene capacidad de tomar decisiones. O sea, ella no es Lady Magna. O sea, alguien que se levanta con 50 hombres en medio de la Sierra Perona pensando que le va a ser... Ya tiene capacidad de levantarse. Le dirás burro, ingenuo, lo que quieras. Pero el pata que se levante y toma decisiones, toma. No, sin duda. No, claro. Y de repente ella es la más... Racional, calculadora, inteligente, que lo va guiando sobre qué paso dar, ¿no? Yo ahora en mi columna del comercio suelto otra idea sin conocer los detalles de la investigación de Ricardo en poder. Pero es que es algo que a mí me preocupa mucho, ¿no? Digamos que los dos comparten todas las ideas, que los dos son unos novatos bien intencionados, porque son novatos. Y estamos los peruanos pagando el noviciado de esta pareja en el poder. Pero, como sucede con algunos matrimonios, entre ellos copan el espacio de los terceros que pudieran asesorarlos. Y de pronto, si es un matrimonio posesivo, uno se siente respaldado por la otra y ya no cree tan necesario oír a los demás. Es un gran punto. Y es una preocupación de país, ¿no? No, pero es un gran punto. Y hay un artículo de Uceda el Domingo en la República que hace un recuento de la salida de Valdés. Y una de las cosas que me llama la atención de ese artículo es cuando... Claro, porque en el artículo de Ricardo Uceda lo que él dice es que Humala le dice encárgate de lo técnico que Nadine y yo andamos a encargar de lo político. Entonces, desde esa perspectiva, Valdés, claro, no tenía... Los políticos son los conflictos sociales, etc. ¿No es cierto? Pero de pronto, pues, uno nota en la historia de Ricardo cómo de pronto Nadine y Humala comienzan a tener desayas con él un poco extrañas, ¿no? Entonces, Uceda cuenta que tendrían que haber viajado al Brahe no sé, hace dos fines de semana, los tres, y de pronto les dicen tú no vas y él no va... Entonces, claro, ya hay como... Esta cosa que tú dices, somos los dos y de pronto, pues, ya los terceros importan hasta que son útiles y cuando ya no son útiles nos vemos, ¿no? Creo que esta figura familiar funcionaría muy bien. Somos como los hijos viendo que nuestros padres están tan entretenidos entre ellos que se olvidan de nosotros, ¿no? Un poco pudir estar eso...